Bueno, pues vamos a empezar, ¿qué es la hora de decir? Normalmente ya sabéis de lo que habláis, la mayoría de las charlas y conferencias que damos los martes, pues hablamos de galaxias, de las zonas, de la gente, de todo. Hoy venimos a nuestro propio planeta y vamos a hablar, pues a hablar de cambio climático en nuestro planeta en toda su existencia y nos contará hasta el momento actual en el que tiene diferencia también la tecnología y la era técnica que vivimos. Para ello, contamos hoy el ponente Antonio Carretero. Antonio, en estas últimas conferencias también han venido compañeros que llevaban 30 o 40 años en la educación. Antonio lleva 4 años con nosotros en el 2012, pero sin embargo, desde que ha llegado es uno de los más activos en la colaboración y en la actividad global de la orientación. Hasta el punto que, bueno, la prueba es hoy esta charla, pero él ha colaborado ya incluso en el grupo Astrofotografía, en el curso de Iniciación de Astrofotografía, con la documentación de los libros más adecuados para empezar la Astrofotografía. Bueno, Antonio es doctor ingeniero en la rama química, con la Escuela Cécnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y luego además ha usado varios másteres de gestión ambiental y de también impacto ambiental. Para cómo, además de las muchas cosas que ha hecho durante los 25 años desde que terminó la carretera del doctorado, ha estado trabajando sobre todo en el NOR, que sabéis la mayoría, que es la Asociación Española para la Normativa, la normalización de la ciudad. Entonces ha estado allí incluso hasta el año 2015, ha estado ocupando cargos de su director, precisamente de medio ambiental y gestión de clima y varios cargos que además ha hecho para, también ha dado clases de máster en varias universidades, también de la misma rama, para cursos de postgrado y másteres en varias universidades. Como consecuencia de esa experiencia que tiene actualmente además las clases también de química, en la actual ingeniería. No sé cómo le da tiempo a todos, vamos a proponer que en la próxima charla nos explique cómo repartir el tiempo para hacer todo lo que debe ser muy interesante. Entonces, le ha llevado esa actividad con muchas universidades y centros tecnológicos en España y Latinoamérica y eso le hace estar viajando continuamente, con lo cual también es más difícil para hacer las cosas. Entonces, eso le capacita totalmente para hablarnos del cambio climático y, por lo tanto, adelante. Bueno, muchas gracias. Demasiadas cosas, efectivamente. Al final las 6 de la mañana es tarde para hacer todo esto, ¿ahí? Pero bueno. Lo que pasa es que sí que es verdad que me apetecía daros esta conferencia o esta charla porque mira por dónde, pues, yo he trabajado en esto. Y luego no se gobierna la PPT. Entonces, bueno, aquí veis el título. Porque siempre estamos hablando del problema del cambio climático. Y, a ver, el cambio climático es una cosa natural y ha sido de toda la vida. Hay que ver un poco cuál ha sido esa evolución del cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra y luego compararlo con este cambio climático que nos alarma de origen antropogénico. Entonces, he planteado la presentación así. Bueno, primero, pues, un repaso, Wikipedia, de las ceras de la vida en la Tierra y la historia de los climáticos naturales. Porque yo estos no los he vivido. Esto me los han contado a través de todos los estudios que se han hecho y de todos los análisis y dataciones históricas. Y con eso se ha intentado reconstruir más o menos la historia de la Tierra y de sus cambios climáticos. Y se ha llegado a detectar bastantes cosas. Entonces, vamos a hacer un repaso de eso, principalmente incidiendo en el origen de estos cambios climáticos que ha habido y sus consecuencias. El origen de unido de esos tipos, como vais viendo ahí, y consecuencias también, extinciones masivas, menores... Ha habido un poco de todo. Ha habido muchas convocciones. Por eso es un permanente cambio climático. Eso el título ya dice mucho. Y luego, pues, entraré en el tema que yo he trabajado principalmente, el cambio climático de origen antropogénico. Y los instrumentos de actuación, que son sus características y sus peligros potenciales, comparándolo un poco con las extinciones que ha habido y en dónde hay paralelismo, si no. Y luego, pues, voy a hablar un poco de los instrumentos de actuación, que aunque no se ve, no se ve, pero bueno, están ahí. Los instrumentos de actuación tienen que ver con el protocolo de Kioto y el protocolo de París, que son los dos más conocidos. Ha habido todas las cosas, ¿eh? Aparte de estos dos, que no son tan conocidas, y de las que voy a hablar un poquito, pero... A ver... Si quiere, ¿eh? Esto... No lo veo de lo que quiere. ¿Eh? Ah, muy bien. Uy, bien. Bueno, pues el primer tema es heras de la vida en la Tierra. Las heras de la vida en la Tierra, esto es solo un repaso, ¿eh? Porque aquí, ni yo mismo me lo sé en memoria. Empezamos en el ládico y acabamos en el panerozoico, pasando por paleozoico, mesozoico, cenozoico... Estas son las dataciones, más o menos, y algunos eventos significativos, pues, desde los primeros registros biológicos más antiguos, hacían 3.800... Perdón, hacía 3.800 millones de años, pasando por, pues, lo que veis aquí, animales con la parazón, anfibios, reptiles, la formación de pangeas, los audios, hasta que llegamos al homo sapiens, justo antes del homo sapiens es la edad de hielo, ¿eh? Hace un millón, un millón y medio de años, y, bueno, pues, hace... entre más o menos un millón de años, 500.000 años, más o menos, empiezan los primeros homínidos, un millón y 500.000, y luego hasta que llegamos al homo sapiens, hace, pues, más de 200.000 años. Bueno, homo sapiens, yo me refiero a las... los diferentes estados, hasta llegar al homo sapiens, un periodo de ahí de tiempo de unos 100.000 años. Bueno, hacemos un pequeño zoom al fanerozoico, en el cual tenemos tres etapas, paleozoico, mesozoico y cenozoico, y aquí, a su vez, pues, todas estas que ya sonan más, triásico, furásico, cretácico, y, bueno, pues, gregónico, sigurico, todos los que... todos los temas, pero, bueno, esto, como esta presentación la voy a dejar a disposición vuestra, aquí en la agrupación y en el ordenador, quien quiera la copia y tiene los datos, y si no, pues, ya sabéis que esto es una reconstrucción que viene de vinografía. Así, pues, tan colorines, más o menos lo mismo, pues ya, sin embargo, empezamos a ver, pues, algunas cosas que me interesan más. Primero, los primeros organismos unicelulares, 3.800, primeros organismos unicelulares, 2.500 millones de años, primeros peces, primeras plantas, primeros insectos, anfibios, ahí, donde marco esa primera flecha, es donde se produce una de las extinciones, la del pérmico, luego, dinosaurios dominantes, primeras aves, tal, y luego, pues, extinción de los dinosaurios y otras cosas a lo largo de la vida de la Tierra. No me puedo exponer en todo, pues, entonces, me daría, tal vez, 4.800 millones de años, y por eso, 4.500. Pero esto sí, esto sí que me gusta, esto es un zoom ya muy concreto al mesozoico y cenozoico, que son los dos últimos. Y fijaos que aquí ya esto, a través de los fósiles, está bastante más conocido. En el Triásico, se sabe que hubo formación de montañas, desiertos, el comienzo de la deriva continental, había un único continente que era Pangea y un océano, entre comillas, pacífico. Luego, el Jurásico tenía un clima templado y, bueno, pues, había como dos continentes principales, uno en la Urasia, que estaba en el norte y otro en Guana, en el sur, y, bueno, empiezan a moverse en el Cretácico, no Cretácico, Cretácico, separación de los continentes y pantanos, y luego, pues, la era terciaria, se sabe que en diferentes etapas pues había un clima templado que pasó a frío, luego volvió a ser cálido, luego el levantamiento de los Alpes, las grandes cordilleras que también producía cambios en el clima, en la Tierra, porque cortaba los vientos y luego también la deriva de los continentes producía cambios en las corrientes que también producía cambios climáticos, eso lo conocemos de las corrientes frías y cálidas, no es lo mismo un país que esté sometido a una corriente marítima fría que cálida, independientemente de su latitud, puede tener un clima muy diferente. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un clima muy suave y, sin embargo, su equivalente en la Península del Labrado está realmente congelado, frío, qué pena. Bueno, luego en el Pristoceno las cuatro edades de hielo y por fin, en la última edad de hielo, se hace un clima más cálido. Con esto, lo único que quiero decir es que la Tierra ha dado muchas, muchas vueltas antes de llegar a donde ha llegado aquí y entonces tenemos cierta capacidad para analizar su tolerancia y eso nos va a dar información a la hora de ver cómo actuamos sobre el cambio climático de origen antropogénico y qué es lo que está pasando y hasta dónde puede llegar. Que es el mensaje subliminal que ya lo he hecho explícito. A ver si quieren. Vale, entonces, en la historia de los cambios climáticos, ¿Este es el PDF o es el PDF? No, no sé. No es el PDF. No es el PDF, ya decía yo. Voy a, no pasa nada. Voy a, si puedo, me voy a pasar a, me voy a pasar a este. Seguramente correrá más porque, veis, este va un poco más deprisa. Claro, sigue ahí. Sí, sí, sí. No se ha visto, me he pasado de una presentación a la otra, pero sin problemas. Bueno. Esto es perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos aquí. historia de los cambios naturales en el planeta. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, de todo ese periodo, vamos a ir estudiando aquellos fenómenos que han sido los que más cambios han producido en el planeta. y esos cambios han sido unos cambios precisamente climáticos por diferentes causas y con diferentes consecuencias, pero lo que vamos a hacer es el estudio de los principales cambios climáticos a través de los registros geológicos y fósiles de las variaciones que se han detectado. Entonces, si vamos otra vez a esas pantallas que os he puesto antes, ahora, ya sí que he señalado aquí las cinco extinciones masivas porque son las cinco extinciones de las que se dispone de suficiente información como para poder empezar a estudiar el porqué de cada una de estas cosas. La primera extinción fue entre el ordovícico y el silúrico, la más antigua, luego la siguiente en el tiempo entre el degónico y el carbonífero, la tercera entre el pérmico y el triásico que fue la más fuerte de todas, luego entre el triásico y el curásico hubo una y la más interesante para nosotros desde el punto de vista de cambio climático es la cuarta y luego en la quinta es la que tenemos todos de los dinosaurios al final del cretácico y vamos a ir repasando cada una de estas cada una de estas no solamente hubo esta sino que también hubo algunas de intermedias al final del silúrico en el carbonífero medio al final del jurásico hubo también otras extinciones como veis la contabilización de las extinciones que por cierto esto lo he sacado del libro de Manuel Ribeira aquí del grupo de astrobiología porque está muy bien yo le he puesto los circulitos para que se vean dónde están las extinciones principales y medias pero bueno la verdad es que es una transparencia muy característica y muy representativa y hay una cosa que sí que me ha gustado poner y es esa línea amarilla en la que se va viendo que la tendencia en el planeta a medida que van pasando los millones de años es a que cada vez haya menos menos extinciones menos fenómenos anormales que han hecho que el planeta vaya a hacer una evolución más estable para coger la vida lo cual hace pensar a los científicos que el clima y el propio planeta empieza a estar autorregulado por los seres vivos que habitan en él al principio no al principio pues hay pocos seres vivos y el planeta va desbocado pero luego poco a poco si le dejan si no vienen sucesos aleatorios imprevistos exteriores poco a poco el propio planeta va tendiendo hacia una estabilidad y ese es el concepto que conocemos muchos de Gaia de la Tierra como un ser vivo en su conjunto pues aquí se demuestra un poco esa tendencia con algunos saltos pero bueno la verdad es que es muy representativa esta es otra transparencia en la que simplemente se detallan algunas de las cosas de las extinciones pero la voy a contar después sin embargo mucho antes de todo esto mucho antes de estas cinco extinciones masivas la primera extinción masiva entre comillas que pudo haber es la del último gran bombardeo que se produjo una esterilización de la Tierra a través de una lluvia de meteoritos que venían del cinturón principal y de cuando hubo cuando se generó el sistema solar esos meteoritos esos asteroides todavía iban siendo empujados por los diferentes planetas Cúpiter sobre todo los iba echando hacia adentro y entonces hubo un bombardeo del cual la Luna es una muestra muy representativa porque como ahí no hay evolución geológica ahí ha quedado marcado todo pero ese mismo bombardeo de la Luna lo hubo en la Tierra lo que pasa es que se ha ido perdiendo sus señales geológicas a lo largo del tiempo y ese es un buen punto de referencia para luego estudiar todo lo que han sido los fenómenos biológicos y todas las extinciones porque si partimos de una esterilización de la Tierra pues los datos del clima cuando apareció la vida hace unos 3.800 3.500 millones de años justo después del gran bombardeo bueno justo después de millones de años quiero decir pues habría que estudiar ese momento como un punto de referencia y en ese momento se sabe que la radiación solar era de un 20 a un 30% más baja que la atmósfera actual en esas condiciones hubiera estado congelada con lo cual la atmósfera que había en ese momento no podía ser la que hay ahora y entonces la composición de esa atmósfera era en el fondo reductora y con mucha mayor presión atmosférica debido a todo esto al efecto del vulcanismo de meteoritos de esa Tierra que todavía se estaba terminando de formar ese vulcanismo era mucho más activo que ahora en esa Tierra sobre todo había CO2 ya empieza a salir el CO2 con una proporción unas 100 a 1000 veces la actual estamos preocupados por nuestro cambio climático actual pero lo cierto es que la Tierra ha pasado por un periodo en el que había 1000 veces la cantidad de CO2 que había ahora también había agua nitrógeno había el máximo de carbono amoníaco y otras moléculas metano los mares tenían mayor salinidad la temperatura en conjunto era más cálida había más energía en la atmósfera me han permitido poner el primer principio de la termodinámica ya que doy clase y tal una inyección de calor a la atmósfera de la Tierra supone un incremento de su energía interna el incremento de energía interna ¿a qué lleva? a que los huracanes ya no son huracanes son huracanazos que los maremotos ya no son maremotos son maremotazos y todas esas cosas entonces al final lo que quiero decir es que hay fenómenos meteorológicos extremos debido a ese aumento de la energía interna que hay en la atmósfera la Luna sin embargo estaba a un tercio de distancia de la actual y la Luna es un gran estabilizador climático con lo cual podía ser un freno y dar cierta estabilidad su diámetro aparente era el triple y había pues eso daba lugar a grandes mareas y a muchas charcas que se una de las posibles se especula que uno de los posibles orígenes de la vida es en charcas lo que pasa es que en aquellos tiempos todos los animales eran de origen marino no podían ser terrestres entonces las charcas eran un sitio donde morían a mentones porque en el momento que se iba al mar pues ahí era el principal sitio donde podía haber una extinción o sea que en ese momento tan primigenio esto no era un beneficio era un inconveniente para la vida luego mayor velocidad de rotación días de 15 horas con lo cual la energía que entraba del sol se repartiva un poco más con más asividad esa es la situación cero de partida justo después de la esterilización de la tierra como curiosidad os diré siempre me ha llamado la atención que si las condiciones estériles esto no está sacado ya de ningún sitio está sacado de un razonamiento que puede ser más o menos equivocado pero que me gusta las condiciones estériles hacia los 300.800 millones de años y los primeros registros de vida se dan hacia los 3.400 3.500 3.800 es un poco exagerado entre 1.400 y 1.500 millones de años pues entre 50 y 300 millones de años es poco tiempo entre comillas necesario para que comience la vida si tenemos en cuenta que la probabilidad de que exista vida ya no es cero porque estamos aquí por lo cual es uno aunque uno entre tantísimos que es un épsilon es épsilon entendiendo que pues ya sabemos que es cero pero si ese épsilon si que tiende a cero pues habrá pocos mundos habitables pero si ese épsilon es alto ¿y por qué puede ser alto? pues porque si de 3.800 millones de años que hay en las condiciones de esterilización a 3.500 millones de años solo pasan unos 500 300 a 500 millones de años para que la vida se nazca pues eso puede suponer en un cómputo total de todos los mundos que pueda haber en todo el universo un épsilon que ya no sea tan bajo sino que puede ser relativamente alto entonces puede ser posible que la vida se abra paso con facilidad y lo pongo entre comillas siempre en la tierra y en todas partes y esto es una de las cosas que se estudia en el grupo de astrobiología en el que estoy también colaborando aquí en la ocupación lo dejo ahí para ver si pico la curiosidad y alguien si quiere ya el primer cambio climático realmente antes de esas extinciones el primero fue hace 3.500 millones de años y además fue precisamente de origen biológico con las cianobacterias que eran unos microorganismos capaces de utilizar muy sencillitos muy sencillitos cogían la energía de los fotones obtenían hidrógeno del agua y la hidrolizaban y obtenían hidrógeno y un poquito de carbono del CO2 en esas concentraciones tan altas que había en la superficie del mar y ya con eso empezaba a girar el motor biológico y como consecuencia de eso pues al desprenderse al acortar el hidrógeno se desprendía se desprendía el oxígeno y empezó a aparecer el oxígeno en la tierra cosa que ya sabéis todos pero bueno entonces hubo un paso de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante y además eso fue cuando se formó la capa ozono en las partes altas y empezó a protegerse la posible vida en el paso del mar a tierra y aquí tenéis los estromatolitos que de los que se tiene se sabe que son estromatolitos por su datación pero están en Australia y esto también es un detalle de las capas que se iban haciendo porque se iban montando capas a medida que iban pasando los milenios bueno no sé bueno la primera extinción masiva final del ordovícico con extinción menor al final del siglo único hace bastantes millones de años fue la primera y hay varias teorías dos teorías una gradualista y otra muy repentina la gradualista pues una extinción en un periodo de 0,5 a un millón de años y las causas pues son dos en el ordovícico porque el conictinente de Godwana empieza a desplazarse hacia el polo sur entonces se forman glaciares que hicieron bajar el nivel del mar lo contrario de lo que pasa ahora se formó glaciares bajó el nivel del mar y se produjo una larga edad de hielo y una reducción del oxígeno en la atmósfera porque fue captado por ese hielo en el silúrico ocurrió lo contrario ese continente volvió a empezar a desplazarse hacia el norte hacia el ecuador entonces ocurrió lo contrario se fundieron los glaciales alteraron otra vez las corrientes marinas y vuelve a subir el nivel de los mares los pobres animales en medio pues desesperados aunque esto en un millón de años entonces alteraciones de las corrientes marinas alteración de la composición de nutrientes y la oxigenación de los mares bueno sobre todo afectó en los literales al descender el nivel del mar más de 100 metros y causa gran impacto en la vida marina y en extensas zonas cubiertas por mares de escasa profundidad y pérdida de grietas marinos que afectó a grupos de graptolites cefalópodos que voy a poner una imagen de lo que son conodontos y otras especies para que los veáis cifras bueno según las fuentes puedes coger cifras u otras entonces no voy a insistir mucho en las cifras porque igual que se pone 50 se puede encontrar bibliografía con 70% etcétera pero bueno los corales y muchas familias biológicas o sea conjuntos de especies de la misma familia pues empezaron a sufrir las consecuencias la otra teoría que es la catastrofista habla de una supernova porque dice que bueno pues que en ese momento la tierra estaba en una zona más densamente poblada de estrellas de la galaxia y entonces se piensa que cada 5 millones cada 25 millones de años entra la tierra en esa zona y bueno pues pudo ocurrir que fuese una supernova y entonces las consecuencias de una supernova serían directamente destruir la capa de ozono las radiaciones gamma pues empiezan a destruir toda la flora y fauna de superviviente debajo cerca de la superficie porque era donde se producía la vida y en tierra no quedaba nada y se busca como prueba de esta teoría el disótopo hierro 60 que no lo han descubierto todavía que se formaría sobre todo si se producen radiaciones y ionizantes muy energéticas están buscando yacimientos de eso que puedan avalar esta teoría estos son los animales que sufrieron la primera extinción los garotelitos los veis ahí son una especie de no llegan a ser pintes pero bueno así alargados los trinobitos estos sí son más conocidos los cronodontos y los brachiópodos pues como veis aquí parecidas a las conchas la segunda extinción masiva de único tardío con extinción menor me costó muchísimo encontrar esta foto pero era muy expresiva de lo que pasó no llevaba a ser un efecto albedo total pero se empezaron a congelar por el norte y por el sur grandes extensiones de la tierra antes de eso pues estaban dos continentes con Guana y Euroamérica y los dos pues bueno pues unas diferencias de temperatura entre Polos y Ecuador menores de que en la actualidad y el clima era suave cálido con temperaturas que rondaban los 30 años entonces ¿qué pasó? pues lo que pasó fue que se produce una disminución de la temperatura global disminución de temperatura reducción del dióxido de carbono siempre ocurre disminución de temperatura disminución del dióxido de carbono condiciones anóxicas en los mares se queda sin oxígeno una serie de vaciaciones son cosas recurrentes en todos los fenómenos climatológicos y se piensa que la causa más probable pudo ser un volcanismo anómalo por subducción unas subducciones que hicieron que no se regenerase el CO2 que había en las atmósferas que empezó a haber menos actividad volcánica y entonces eso generó menos CO2 y eso directamente produjo pues un principio de congelación de la tierra que no llegó a todo pero no hay consecuencias pues un periodo de enfriamiento global en vez de calentamiento global enfriamiento global que afectó pues siempre a los pobres que están entre Pito y Valdemoro entre las comunidades marinas de aguas poco profundas y latitudes tropicales cifras 20% de las familias 85% de las especies lo más interesante desaparecieron los corales algunos grupos de plancton e incluso algunas clases de peces que ya había y entonces estos son fósiles que se tienen de esta segunda extinción masiva los amonideos los peces arcodermos en fin todo esto está adaptado y es una buena reconstrucción del periodo justo antes de esta extinción masiva todos estos sucumbieron llegamos a la tercera extinción masiva que fue muy fuerte la peor de todas porque se produjeron unos enfriamientos y calentamientos globales que se ha intentado reconstruir esto pero en el fondo son muchas cosas a la vez para intentar explicar este fenómeno pero lo que se dice es que hubo un impacto de un meteorito en la Antártida un meteorito que debió ser muy fuerte porque se ve el cráter se puede extrapolar escaneando ahí en en que es la superficie de la Antártida y se ha determinado esa foto un posible impacto y debió ser tan grande que por una parte generó un invierno nuclear porque levantó allí de todo y entonces se oscureció el sol y durante muchísimo tiempo no hubo sol y se produjo un invierno nuclear y paralelamente debió ser tan grande que fue capaz de hacer resentirse de ese impacto en las antípodas las placas tectónicas que empezaron a generar volcanismo y eso es emisión de CO2 y calentamiento entonces hubo un periodo de enfriamiento y calentamiento que es que eso machacó a todo bicho viviente que había por ahí entonces la subida en las temperaturas derritió los depósitos de hidrato de metano igual que ahora se está derritiendo el permafrost que está dejando pasar el metano que los yacimientos rusos los rusos están muy enfadados porque se les está descongelando el permafrost pero no creáis porque se les congela el permafrost sino porque se quedan sin el metano que están vendiendo a todos pero bueno y sí porque hay que leer las cosas también el cambio climático en sentido comercial quien no lo haga fallará a la hora de saber cómo combatir pero bueno como veremos más adelante la flor y la fauna se vieron expuestas alternativamente a condiciones climáticas frías y cálidas y también se habla de una supernova pero tantas cosas a la vez tanto frío calor es una situación muy puntual y no se ha especulado un poco pero no parece más fiable consecuencias pues cifras más altas que antes ya que se llegan al 96% de los crinoideos 96% en general de las especies marinas el 84% de todos los géneros género que están entre familias y lo que son las especies con lo cual 84% de los géneros es una burla y 96% de las familias pero bueno aquí lo más interesante es que se tardó del orden de 10 millones de años en recuperarse un poco un poco empezaron a aparecer hongos amonites moluscos candrejos otra vez después de lo que se llevaba construido que había habido hasta peces y tuvieron que empezar a reconstruirse otra vez hasta los hongos estos son fósiles de justo antes de esa extinción masiva que avalan todo lo que se comenta y vamos a la cuarta que es la que más interesa desde el punto de vista del cambio climático actual al final del triásico me encantó esta foto porque se ve todos los continentes como en un rectángulo salvo Eurasia todos los demás forman un rectángulo incluida la Antártida y bueno eso era Pangea que comenzó a estirarse se empezó a generar el océano Atlántico eso ¿por qué? pues por un vulcanismo enorme que fracturó ese Pangea de norte a sur por la mitad y ese vulcanismo en el fondo fue el que empezó a dar lugar a muchas emisiones de CO2 de CO2 favoreció la descongelación del metano porque ese CO2 hizo elevarse la temperatura la descongeló el metano estaba congelado en el fondo de los océanos lo que incrementó mucho más las temperaturas porque el metano tiene un poder de temperatura global en el orden de 25 veces mayor que el CO2 todo esto fue en un proceso de un millón de años más o menos consecuencias pues bueno siempre la lista de bajas aquí la tenéis y y bueno los inicios de los dinosaurios no sucumbieron a esto y sucumbieron pues todos los que eran los precursores de los dinosaurios aunque no todos y se pudieron rehacer a tiempo de la quinta extinción masiva que ya sí que esa se los cargó del todo que fue la más esta es la más conocida la del meteorito al final del Cretácico en un proceso casi instantáneo que produjo un invierno nuclear como hemos comentado antes el impacto de los meteoritos y y aunque bueno hay indicios de que ya había cierta actividad urbanológica que estaba haciendo que tindieran a menos esas especies pero al final el impacto del meteorito acabó con ellos de golpe y bueno pues extinción casi instantánea el que sea casi instantánea es un dato interesante porque el cambio climático global o de origen antropogénico que estamos provocando aunque sea en miles de años o en cientos de años puede ser considerado a escala geológica un curso un instante entonces no es un instante como aquí que aquí sí que es un instante pero 100, 200, 300 años 400, 500 es un instante geológicamente bueno invierno consecuencias invierno permanente invierno nuclear perdida del manto vegetal acidificación de los mares interrupción de las cadenas tróficas en tierra y mares el desastre generalizado de todos estos que gracias a esa extinción pues nosotros tenemos esta información y bueno esto es un resumen de las extinciones masivas que simplemente comentaros no se ve muy bien pero simplemente comentaros que bueno de la primera a la última pues el porcentaje de especies 85, 82 96 76 y 75 75 y las duraciones pues entre medio millón y un millón de años 3 millones de años 1 millón de años 1 millón de años o 30 días al último pero estamos hablando de millones de años entonces todo esto tiene interés para compararlo con el cambio climático de origen antropogénico que es el que viene ahora características de este cambio climático antropogénico pues es la segunda alteración a escala planetaria provocada por seres vivos porque la primera fue la de los de los estromatolitos de los los que hacían la hidrólisis del agua y solucían el oxígeno entonces ese cambio biológico pues es equivalente o bueno tiene paralelismo también este que es biológico igualmente que el otro una enorme emisión de gases de efecto invernadero se estudian estos 6 a nivel de cuantificación de emisiones desde el punto de vista técnico pero realmente hay muchas más de hecho hay una lista de cientos de especies que producen cambio climático pero bueno se piensa que estas o por las grandes emisiones o por su poder de calentamiento global por ejemplo los HTLC o el sulfuro de azufre etcétera etcétera todos esos generan mucho cambio climático mucho poder de calentamiento global mucho más que el fútbol el pobre es el que menos lo que pasa es que es el que más se emite por eso es el que más se estudia y quema masiva de combustibles fósiles de la era industrial que llevamos unos 150 años ponerle otros 150 años más 300 años recientemente descongelación del permafrost y gran aumento de la emisión de metano potenciando el efecto invernadero ya he dicho lo del poder de calentamiento y entonces este es un escenario con ciertos paralelismos a las extinciones masivas por calentamiento global en especial la cuarta que os he comentado la evolución este ahora hay dos o tres transparencias que vienen de fuente de la Unión Europea que son interesantísimas esta es la primera se sabe de los registros por unos gases subidos en los hielos se puede hacer el registro de la atmósfera de la composición de la atmósfera desde el año 1000 hasta ahora y de la era preindustrial y se sabe que justo en la era industrial empieza a subir y ese ese despliegue de diferentes ramas subiendo son diferentes hipótesis mundiales menos guerras menos competitividad o más caos más aleatoriedad y menos control del hombre de sus actividades entonces de la situación más caótica a la menos caótica lo que sube es una burrada al doble en la situación más benigna que todo fuese más o menos de color de rosa el aumento de las emisiones es al doble de lo que había en la era preindustrial no os cuento ya si empezamos a hablar de situaciones un poco más dantescas a nivel humano esta otra es una transparencia que va que tiene una como veis una fuertísima correlación con la anterior que es el crecimiento de la población mundial o sea que algo pasará con nosotros y luego esta otra también tiene su cierta correlación con las especies desaparecidas ahora ya es desde el año 1500 a la actualidad pero bueno que el hombre esté aquí y que seamos cada vez más en masa tiene sus consecuencias como ya sabéis todos pero bueno como estas transparencias para que se vean los peligros potenciales la introducción de más energía en la atmósfera volvemos al primer principio de la termodinámica metemos más calor no puede salir aumenta la energía interna y eso es por lo que se producen los fenómenos meteorológicos extremos de los que he comentado antes la evolución hacia la atmósfera reductora de origen de la vida o sea este calentamiento global que es lo que nos lleva es a que empecemos a aumentar la concentración de CO2 hasta llevar la atmósfera otra vez a una atmósfera reductora a pesar del oxígeno que hay porque estemos metiendo tanto CO2 que lleguemos a unas cantidades pues del principio de la presentación os decía que ha de orden de 100 a 300 veces mayor entonces vamos hacia volver a convertirnos en cianobacterias otra vez comienzan a manifestarse cambios en todos los ciclos naturales sistemas tróficos desaparición progresiva de las especies animales y vegetales porque no se crea el cambio climático no tiene más que hacer no tiene más que ver los informes de la ONU que recogen datos a nivel mundial de todos los países por científicos con sus métodos más o menos homologados para que todo sea coherente y se empapa esos 3 o 4 libros de la ONU yo le digo las fuentes bibliográficas y como lo he hecho yo y entonces claro ves que no se puede mentir tanto entonces no puede ser tiene que ser verdad entonces es un escenario este cambio climático antropogénico que tiene un paralelismo con las instituciones masivas no tanto en las causas porque no se trata de millones de años ni 30 días en el meteorito este del Cretáfico pero si en las consecuencias tiene mucha importancia porque se parece bastante en las consecuencias que en el fondo es lo que nos importa más que las causas las decisiones no pueden ser adoptadas esto es un recordatorio para ya sabemos todos quién pensando en intervalos temporales de 4 años y hay muchas maneras de extinguirse mucho antes de que el sol se agote por ejemplo la salida de la zona habitable sería 1750 millones de años la tierra que es antes de que el sol se agote otra supernova cercana otro meteorito de estos que cae cada 100 millones de años Nostradamus nos decía que hacia el año 7000 si querés en Nostradamus ya fastidiamos todos y bueno el cambio climático de origen antropogénico tiene otra tabla espectacular que es esta que es que fijaos si el pulso ese que se veía antes en mejor o peor condición mejor más favorable o menos favorable para la emisión de CO2 pero si consiguiésemos controlar ese pulso de emisiones de CO2 de aquí a 100 años y volver a llevarlo a unas condiciones iguales a las de la era preindustrial da igual ese pulso la atmósfera es un sistema dinámico ese pulso genera una inercia y nos va a llevar a un equilibrio en subida del nivel de los mares en las temperaturas en la estabilización del CO2 a miles de años eso es lo que preocupa verdaderamente a los científicos ese pulso y esas condiciones dinámicas que lo comparamos con estas decisiones es a corto plazo y es que no no tiene nada que ver son parecen no sé dos escenarios mentales completamente y cerrados llegamos a los mecanismos de atmósfera hasta aquí ya hemos visto todo lo malo vamos a verlo bueno entonces la primera herramienta fue el protocolo de Kioto y lo primero que se hizo en el año 79 fue una primera conferencia mundial sobre el clima porque ya había el rumrum de que esto no podía ser entonces se reconoce la gravedad del cambio climático se constituyó el panel intergubernamental sobre el cambio climático el IPCC en el año 88 o sea que tardó un buen tiempo en reaccionar a la comunidad internacional y luego diferentes sesiones como convenciones hasta que se llegó al protocolo de Kioto en el 97 y los mecanismos del protocolo de Kioto que se desarrollaron en los años siguientes entonces aquí había tres mecanismos que es en los que he estado trabajando yo muchos años por una parte había como tres herramientas una herramienta económica financiera que era el comercio de derechos de misión que ahora les explicaré muy sencillito lo que es y creo que se basaba todo en la cuantificación y verificación yo trabajaba en la verificación y de lo que cuantificaban otros en sus plantas de las emisiones en los países desarrollados en las industrias en los sectores industriales de los países desarrollados entonces nada he cuantificado ahí año a año todas las emisiones muchas tensiones a la hora de cuantificar y de verificar porque el cliente dice que tiene menos luego dice que eso no puede ser que tiene más que unas auditorías duras y luego hay otros dos mecanismos que son mecanismos basados en proyectos de reducción el primero es de contabilización de las emisiones en los países industriales y en el sector industrial y los dos segundos son proyectos de reducción de emisiones no en los países industrializados sino en los países en guías de desarrollo y en transición a una economía de mercado se llaman mecanismos de desarrollo limpio y mecanismos de aplicación pero son lo mismo son proyectos de reducción de emisiones en los que también he trabajado y eso es lo que me ha llevado a un montón de países del mundo entonces ¿cuál es la relación entre los tres mecanismos? lo veis aquí en un país no anexo 1 es decir uno de los países en vías de desarrollo se hace un proyecto de reducción de emisiones por ejemplo se pone una planta de parque eólico o una mini hidráulica que se considera que son renovables entonces esas actividades generan menos emisiones de CO2 que una planta convencional y entonces esa reducción de emisiones que se produce en vez de por no poner la planta convencional y poner una planta renovable produce un ahorro de emisiones de CO2 y ese ahorro de CO2 es lo que se puede contabilizar la empresa que ha promovido ese proyecto en un país de otras sobrepasando el límite asignado que se les ha asignado unos límites que eso es lo que voy a verificar yo en los países industrializados si están superando los límites o no si superas los límites por necesidad tienes que o hacer un proyecto de reducción de emisiones por ahí para conseguir que esa reducción de emisiones compense tus excedentes o si no compras directamente los derechos de emisión se llama CERS un derecho de emisión es un CER un B un PER una UCA una UDA o tal que es lo mismo es una tonelada de CO2 y que todo depende de la procedencia del tipo de proyecto pero bueno no entro en eso pero básicamente todo lo que te excedas tú consigues reducir por ahí te llevas esa reducción la certifica la ONU y entonces tú argumentas a tu país que si te has pasado del límite pero que estás compensando eso con la reducción que es cometido ese es el mecanismo del protocolo de QI España tenía cuando se constituyó un más 15% de las emisiones del año 90 que podía disfrutar sin ningún clic entonces en los planes nacionales de asignación que es donde se cuantifican las emisiones de cada instalación industrial en todos los países de la Unión he cogido el caso de España pero esto es en paralelo en los 27 o 26 en cualquier caso pues aquí se ven los diferentes sectores industriales afectados y las variaciones que hubo de un plan nacional de asignación a otro porque de terminar el plan nacional de asignación en 2005 o 2007 al siguiente en 2008 o 2012 la administración ya cambió una vuelta de tuerca y redujo los límites con lo cual si las empresas se iban angustiadas en el primer periodo en el segundo ni os cuento en España para que os hagáis una idea en la fabricación de productos cerámicos de ladrillos ¿dónde está? cerámicos sí, ladrillos pues muchas plantas cuando las iban a auditar me decían no, ahora ya paramos seis meses porque no podemos cambiar la tecnología no podemos reducir las emisiones y si queremos cumplir tenemos que parar seis meses con lo cual seis meses estamos aquí haciendo ladrillos y seis meses nos vamos al mercado a vender así porque ya no podían más bueno y el tercer plan nacional de asignación de un 2013 al 2020 donde todavía estamos pues todavía se compromete a reducir un poco más hasta el 20% de las emisiones del año 90 y además se incluyeron otros sectores como sectores de fabricación de aluminio o sector de aviación o de otros gases no solo CO2 con lo cual menos derechos de emisión y más gente para pelearse por ellos pues aquí va a ser un desastre o sea es que no hay derechos de emisión suficientes con lo cual ¿qué es lo que pasa? es que sube el precio del CO2 sube el precio de la tonelada de CO2 en ese mercado porque está creándose la necesidad forzadamente bueno así es como se calculaba no me voy a meter en esto no voy a extenderme en las diferentes decisiones de la Unión Europea decía cómo se calculaba entonces yo iba con mi calculadora iba comprobando con esto si las empresas lo habían hecho bien tipos de instalaciones afectadas por esta verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados categoría tipo A tipo B y tipo C la A es la más sencilla menos de 500.000 toneladas al año recordad este dato no 50.000 50.000 toneladas al año las instalaciones tipo C más de 500.000 recordad este también 50.000 y 500.000 si no ya lo recordé yo diferentes niveles de planteamiento desde bibliográficas hasta determinación analítica hasta en eso se metían las directivas yo tenía que ser más o menos exigente en función del nivel que se les hubiese asignado para hacer estos cálculos y esto es un informe del REMA del Registro Nacional de Derechos de Emisión que es solo una de las 27 dimensiones de la región europea aquí están todas las plantas españolas afectadas por el comercio de emisión perdón por la verificación de las gases de efecto invernadero la medición y aquí en estos circulitos de la izquierda lo que se dice es asignación dada tantas mil toneladas emisiones verificadas si son más que las que las asignadas tienes que aportar CERS tienes que aportar derechos de emisión obtenidos de hacer proyectos de MDL aplicación conjunta o haberlos comprado en el mercado esos derechos de emisión las plantas este es el problema de las pequeñas ladrilleras las plantas en la Unión Europea estos son datos de la Unión Europea no son españoles voy mezclando de España con la Unión Europea pero de las grandes instalaciones contaminantes de la Unión Europea son 839 en estos periodos 839 plantas producían más del 75% casi el 80% de todas las emisiones de CO2 y en cambio las ladrilleras que eran 3.618 producían menos del 1% porque muchas de las ladrilleras son familiares tienen unos hornos que desgraciadamente los hornos de corrupción son los que hacen que entren dentro de esto pero no tienen la capacidad ni los recursos les hablas de mecanismos de desarrollo líquido y dicen ¿qué? porque son el padre, la madre y los hijos y con mucho algún contratado así de confianza que las he visto entonces bueno y esta es la lista de suspensos en cuanto a verificación de emisiones por países ya no por instalaciones sino por países y os sorprenderá saber que no solo es España Grecia Italia y no sé qué los PIGS y todo eso sino que también por aquí anda Bélgica anda el Reino Unido anda Austria según qué cosas Dinamarca Dinamarca que es un país no sé qué pues en alguno de estos sectores Casca Casca me quiero decir que produce más emisiones que la que se le ha asignado en derechos al país en el conjunto de todos los tipos de instalaciones todo esto son datos de la tesis doctoral que hice sobre cambio climático en el año 2010 y bueno pues haciendo una contabilización de las emisiones por países los países que generan más de 500.000 toneladas al año pues evidentemente tiene que ver con su población Alemania, Reino Unido Italia, Colonia, España Francia se queda abajo porque se basa en la nuclear ahí está pero es la siguiente es la siguiente y esta es muy curiosa porque si agrupas esto en porcentajes de emisiones en instalaciones tipo C pues resulta que las mayores contaminantes son Malta, Grecia, Chipre, Reino Unido e Irlanda ¿qué tienen estos en común? Malta son misias entonces entonces el beneficio marginal de poner una planta de más de 500.000 toneladas en un sitio insular hace que sean estos sitios principalmente donde se ponen las plantas más contaminantes o las que generan más emisiones a la atmósfera pero es una cuestión de rentabilidad económica no es una cuestión de de concienciación ni nada es una cuestión de optimización de las instalaciones probablemente estén más optimizadas estas que algunas de las que hayan y llegamos a la otra parte que son los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio entonces aquí he estado trabajando yo he sido pues eso he estado trabajando aquí en la entidad operacional designada por la ONU para todo esto que era AENOD y entonces yo he tenido que hacer auditorías estas en otras partes del mundo y haciendo primero la variación de esos proyectos de reducción de emisiones y luego verificando que efectivamente se producían esas disminuciones de emisiones con lo cual tantas toneladas que yo firmaba eran toneladas que se podían vender en el mercado europeo por lo cual bueno me intentaban hacer muchos regalos y no quería ninguno y ahora me arrepiento en cualquier caso los tipos de proyectos de MDL mecanismos de desarrollo limpio ya no son solo industriales aquí son de todo tipo construcción agricultura de reforestation y afforestation que significa repoblación forestal donde había bosques y ya dejó de haberlos y ahora lo volvemos a hacer pues simplemente forestamos una zona donde no había antes árboles bueno residuos tal es más amplio es un abanico más amplio por ahí bien mucho mejor que el otro que sea solo industrial metodologías en la página web de la ONU metodologías para hacer esos tipos de proyectos en todos esos sectores y al final esto viene a explicar lo mismo que os he comentado antes para poner una planta menos contaminante se produce una caída de se produce un salto de emisiones de CO2 de las habituales en una planta de esas a poner una planta más moderna ese salto es lo que se puede vender y en los proyectos de aplicación conjunta no es lo que es todo mucho porque son los países de los países proyectos de aplicación conjunta son tanto el que promueve el proyecto como el que lo construye tienen unos límites asignados en los países del tercer mundo entonces por eso cuando se hace un proyecto en un país de estos uno baja su límite de emisiones y el otro lo aumenta con lo cual esos que bajan su límite de emisiones dicen no, no, no nosotros no queremos que hagáis proyectos de estos aquí en nuestros países del este no, no no me hagáis proyectos de esos porque a mí la Unión Europea me está dando todas estas toneladas todos estos derechos de emisión y en el mercado sin que me vengas tú a hacerme proyectos de estos que a precio que está la tonelada de CO2 directamente teniendo mis derechos de emisión no me des me quedo sin la transferencia de tecnología de ese proyecto que es una tecnología un poco más moderna y tal pero a cambio saco más pasta directamente por eso fallaron y hubo muchos menos proyectos de aplicación conjunta que los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio pero los mecanismos de desarrollo limpio se hacían en países donde el nivel de emisiones era bestial cuanto más pobre el país y peor tecnología más emisiones de CO2 con lo cual los proyectos de MEDEL te ibas a hacerlos a países increíbles Wanda algunos países de Centroamérica también muy sorprendentes donde no hay ni luz ni agua ni luz ni agua hace cuatro años en muchos pueblos bueno algunos datos estadísticos veis aquí sobre todo los proyectos se iban a China y la India que por aquí empieza a estar la causa de por qué los Estados Unidos no firmaban el protocolo no tiene nada que ver con que no estamos concienciados que no somos concienciados tiene que ver con otras cosas aquí se ven los países mayores los mayores países promotores de estos proyectos el rojo es el Reino Unido y España está ahí en naranja pequeñito y luego Suiza Reino Unido y Suiza fueron los más impulsores de esto y España las metodologías había metodologías de muy diversos tipos para todos esos sectores aunque principalmente de energía que eso es la roja y sin embargo los proyectos registrados casi todos eran proyectos de energía que tenían que ver con instalación de energía limpia sobre todo plantas de energía renovables yo he ido mucho sobre todo a minhidráulicas y parques eólicos entonces en sitios donde a lo mejor el único combustible para generar energía era el fueloide o mucho un poco de gasoide República Dominicana y entonces esto es lo que me ha llevado a mí a muchos viajes y a muchos países como veis aquí en un tiempo que me llamaban a mí el Auditor Johnson porque tenía que ir a caballo por las silvas no sé dónde en Panamá creo que fue eso con amenaza de huracán y tal pero es que había que ir al sitio porque el proyecto no podía estar construido o empezaba a construir porque si estaba empezado a construir significaba que era beneficioso para la empresa entonces la ONU ya no te lo reconocía como proyecto de mecanismo de desarrollo limpio al principio para la validación del proyecto había que ir a ver que no se había hecho y luego había que ir en la verificación a ver que ya se había hecho de acuerdo al proyecto y entonces claro esto pues te llevaba por ahí a sitios inexplicables o a ministerios y tenías que ir desde entrevistarte con altos cargos de ministerios hasta con gente muy llana que trabajaba por allí coger helicópteros por Guatemala no llegué a pilotarlos pero casi bueno y luego pues esto sobre todo parques eólicos y minihidráulicas como veis aquí en Manu y Bay en el norte de Filipinas o en Guatemala en el centro de Guatemala y en Panamá que allí tienen mucha agua y como cosa curiosa una de gestión de residuos que no era una de renovables sino hacían aceite de palma y los restos de la palma los echaban en esa balsa estábamos a casi 50 grados aquello fermentaba y empezaba a generar gas sin necesidad de hacer nada entonces el proyecto era cubrirlo con un fil de polietileno un polímero resistente y entonces eso generaba condiciones anaerobias se producía metano y con ese metano alimentaban los motores de la fábrica por eso no son gas de los pobres que se llaman pero bueno era una de esas cosas curiosas que se pueden hacer y esto esto son fotos de esto es lo opuesto porque no he podido resistir en esa foto de arriba a la izquierda es un cuadro en la fundación Vicente Ferrer de Cartagena y ahí veis al español con un látigo y escura que lo está sujetando y los negros ahí y tal acusados por el perro y trabajando bueno entonces yo o sea a mí eso me hizo impresión que os lo traslado y entonces yo dije que en mis viajes por el mundo las fotos que me iban a hacer me iban a ser esas como podéis comprobar me vino cervezas en cuanto podía con la gente confotificando y bueno tanto con compañeros de México ese que estaba ya lo mío como gente clientes de empresa en Filipinas con esta gente que había una inglesa un filipino unos daneses la más rara era la inglesa muchas veces no hay manera de entender bueno y luego pues la relación entre estos mercados ya os lo he dicho el mercado de emisiones de CO2 era un mercado el europeo era un mercado de demanda de CO2 porque nos han puesto unos límites tan bajos que necesitamos justificar nuestras emisiones y el mercado de la ONU era un mercado de proyectos que reducían emisiones y que ese CO2 podía ser vendido en el mercado que los necesitaba o sea se creaba una zona de oferta y una zona de demanda la zona de demanda era el primer mundo y la zona de oferta era el tercer mundo que a su vez se beneficiaba de unos proyectos que mejoraban sus instalaciones había una venta de I más D y una transferencia de tecnología pero amigo a precios muy bajos a precio intervenido lo que se llama el mercado de cap and trade o basic comercio era un comercio en el que en función de lo que atornilles o rebajes los límites en Europa sube el precio del CO2 y entonces al subir el precio del CO2 pues bueno animas a la gente a hacer proyectos en el extranjero pero claro siempre al precio del CO2 que el precio de una tonelada de CO2 en su momento más alto estuvo a 20-25 euros o dólares la tonelada eso es una guarería eso es una miseria entonces los Estados Unidos dijeron que eso nada que ellos su tecnología que les cuesta mucho dinero que vaya a precio de un mercado intervenido a precisamente los países que son competidores China y Rusia pues por ahí vinieron las las licencias de Estados Unidos no porque no estuviesen consensados para las emisiones de CO2 porque en Estados Unidos hay unos mercados de derechos de emisión que te mueres el mercado de Chicago y el mercado de California son muchísimo más exigentes que todo esto entonces los Estados Unidos formaron y potenciaron su propio mercado para impulsar la IMAXD que se quedaba en Estados Unidos no la vendían a precio de saldo en ese mercado el gráfico que se ve aquí es simplemente para hacer ver que había una fortísima correlación entre la demanda la oferta y otros mercados que eran casi casi marginales pero que había otros mercados que sin embargo eran los que se estaban dando cuenta de que todo esto no podía funcionar y por eso aparecieron esos mercados porque eran mercados que empezaban a fomentar actividades de reducción de emisiones en otro tipo de proyectos que no fuesen industriales y que no fuesen de renovar sino en flotas de transporte en ciudades en fin y era solo marginal estamos hablando del año 2008 que eso no hace prácticamente nada en términos de eras geológicas ni siquiera nos suspiro bueno España pues hizo sus previsiones de acuerdo con el que le habían asignado en Kioto un máximo del 15% respecto del año 90 pensando que con un secuestro de carbono íbamos a conseguir reducir un 2% más y con proyectos de mecanismos de desarrollo limpio un 7% con lo cual podíamos estar hasta el año 2007 emitiendo un 24% de lo del año 90 y todavía cumplíamos en el segundo plan nacional de asignación se aumentó hasta la posibilidad máxima que nos dejaban nosotros y a todos los países mecanismos de desarrollo limpio de aplicación conjunta un 20% calculando nos salía un máximo de hasta un 37% o sea estamos hablando no de que emitamos un 15% respecto de lo del 90% porque eso es lo que Kioto nos deja no, es que Kioto nos deja llegar hasta un 37% haciendo proyectos de reducción y secuestro de carbono entonces había que hacer aplicación masiva de los mecanismos basados en proyectos había que hacer si estábamos haciendo 3, 4, 5 proyectos al año hay que hacer 20 25, 30 y aún así ya cuando en el año de 2010 tiraron la toalla ya se vio que se esperaba un 52% más o sea ya superábamos el límite máximo que nos dejaban que era un 37% y entonces la diferencia era un 5,5% con algunas medidas legislativas que nos dejaban poner un 6,6% y tal total nos pasábamos un 5,5% que en toneladas era 15,9 millones de toneladas o sea mensaje que incluso consumideros y proyectos de mecanismos de desarrollo limpio al máximo de sus posibilidades no había manera de cumplir el producto de Kioto y lo íbamos a superar en un 5,5% esto ya se sabía en el año 2007-2008 y en el año 2010 esta tablita pongo lo del año 2010 porque todavía en el año 2010 se pensaba que las mayores reducciones se iban a conseguir con el mercado de derechos de emisión este que os he contado y fijaos solamente lo de los edificios era una cosa marginal un 5,5% un 6% el año 2010 que fue el año que yo hice la tesis la presenté pero yo utilicé datos de otros años entonces la tesis doctoral para mi fue un shock porque vaticinaba el fin del protocolo que no lo quise poner tan clarísimo pero más o menos lo puse y claro además yo la defendí en el año 2010 que es esa línea que veis ahí en medio y estuve trabajando en estos temas desde el año 2006 hasta el 2015 todo el periodo del protocolo de Kioto y claro en el año 2010 yo que es por aquí en esta línea aquí más o menos con datos del año 2007 2008 todos los que venían antes pues defendí la tesis y decía que el protocolo de Kioto iba a desaparecer y luego mirad lo que viene en los años siguientes hasta aquí luego cayó de golpe pero claro en los años siguientes yo lo que cogí es la tesis la metí en un cajón y no quise saber nada de ella porque es que no hice casi artículos ni de divulgación ni nada porque claro me sentí como el profesor este de la fundación de Asimov que inventa básico historia y dice en la calcula se pone a calcula y dice en 20 años ha desaparecido el imperio galáctico y le metieron en la cárcel le hicieron tal clase de correría y le decían no yo la esconde en un cajón y no quiero saber nada y entonces pero sin embargo ahí estaban los números y estaban latentes en todo lo que se estaba haciendo en los años anteriores que os lo voy a enseñar después total que al final el año 2013 cae de golpe el protocolo de Kioto y ya se ve a nivel mundial que eso no puede seguir adelante que algunos de los problemas ya os los he comentado la I más de barata un mercado solo para proyectos industriales en Europa pero que no le deja a Europa hacer proyectos de disminución de emisiones en otros sectores que el transporte y los edificios no están casi casi contemplados en fin cae en el año 2013 porque los periodos de derechos de bonificación son periodos de 7 años y ya en esos momentos 2012 finales de 2012 se sabía que el protocolo de Kioto no iba a continuar iba a ser otra cosa protocolo de París igual que le tocase y entonces lo que ocurrió es que echando para atrás en cuentas si el último periodo de crédito era hasta el 2020 y son 7 años en 2013 de golpe cayeron todos los proyectos en el menos mal que ya casi estaba dejando el departamento porque si no hubiera sido peligroso pero bueno en cualquier caso pues veis ahí eso y claro yo cuando llegó ese momento pues me maravillé en mi propia tesis pero hasta ese momento lo que hice no es ponerla no mejor porque es que claro a quien se lo contaba y además se lo contaba yo estaba por aquí en el 2009 oye pues que el protocolo de Kioto se va a ir a paseo y todo creciendo, creciendo, creciendo nadie me hacía caso o sea era una cosa que casi ya era preferible no decir nada entonces a partir del 2020 el protocolo de París entonces ya aquí se ha abierto muchísimo esto ya lo han conducido bien va a haber unos fondos una financiación a nivel mundial unas capacidades de actuación también a nivel mundial un estudio serio de lo que puede ser la transferencia de tecnología en un mercado más o menos libre que era lo que quería también Estados Unidos y en dos vertientes que es de lo que se va a hablar a partir de ahora ya no se va a hablar nunca más de los mecanismos de desarrollo limpio de los proyectos no sé qué lo siento porque os llevo dando la charla aquí en una hora pero bueno a partir de ahora va a ser todo mitigación y adaptación vamos con estas dos frases mitigación que equivale a proyectos de reducción de todo tipo en cualquier parte del mundo en cualquier sector industrial industrial y terciario y de todo tipo y adaptación proyectos de adaptación al cambio climático que ya desgraciadamente se sabe que va a tener unas consecuencias y lo que hay que hacer es no solamente luchar con las emisiones sino además adaptarse a lo que ya se ha producido de daño entonces mitigación y adaptación dos mensajes principales mitigación en todo tipo de sectores incluyendo pues ya residencial transporte suministro de energía residuos forestal ya de todo todos los sectores de actividad económica y adaptación exactamente igual en muchos contextos y entonces ya se están produciendo muchas iniciativas de estas esto yo lo tengo muy estudiado a nivel profesional porque me tengo que leer todas las condiciones de todos los programas el H2020 el Life el FEDER el del Mineco el Minetour el del Bagrama los proyectos Pima los proyectos Clima tengo que estar al loro de todas estas cosas para ver donde hay líneas de financiación pero en todos estos programas está el cambio climático como una de las estrellas compartidas presupuestarias muy importantes y también hay iniciativas privadas no sé si conoceréis esto es muy reciente el Grupo Español para el Crecimiento Verde y su declaración de Barcelona que son un grupo de empresas españolas que se han comprometido a que en todas sus actividades en el futuro va a estar el cambio climático y en general el medio ambiente pero sobre todo el cambio climático en la mesa de toma de decisiones de todas sus actividades lo cual significa mucho dinero de por medio y luego hay algunas hasta de ONGs por ejemplo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la que yo he trabajado o la Federación Española de Industrias de Alimentación y entre medias pues otras el Carbon Price y el Carbon el Banco Mundial y esto es lo que hice yo en mi tesis que es lo que vaticinaba el fin del cambio climático del protocolo de Kioto perdón que es las emisiones del año esto lo he hecho para España pero lo hizo para los 27 y en todos en todos los países las emisiones en España eran 440 millones de toneladas de las cuales la industria generaba 185 y otros sectores terciario y transporte 255 de esos 185 con proyectos de mecanismos de desarrollo limpio más o menos compensábamos las emisiones entonces se quedaba una diferencia de 31,8 millones de toneladas de CO2 que son muchas pero más o menos se compensaba para lo que estaba totalmente descompensado era el sector terciario y el transporte es decir las ciudades y el transporte sobre todo dentro de las ciudades también el aéreo pero sobre todo en las ciudades y también la generación de energía que aunque es industrial pero era la generación para alimentar a toda esa demanda entonces donde se estaba perdiendo la batalla del cambio climático es en las ciudades y de hecho a partir de ahí empezaron a surgir un montón de referenciales en los que también he trabajado y sigo trabajando en huellas de carbono en análisis de ciclo de vida en sistemas de ecodiseño y ecoetiquetaje para materiales de construcción y en referenciales de urbanismo y sostenibilidad en edificación en los que también estoy trabajando y esto es para que recordéis lo que os decía antes esas emisiones las de tipo A 50.000 toneladas la industria pues esto en abril año 2010 justo dos meses antes yo de defender mi tesis cogí esta transparencia y la puse en la defensa pero porque yo tenía el miedo de mis cálculos y que me pusieran a decir que era un burro que como voy a decir yo que el protocolo de Kyoto va a desaparecer y tal y dije pues voy a poner esto que me ayuda y entonces aquí se ve que una ciudad europea de tamaño medio ni siquiera en Madrid ni en Barcelona ni en un millón de habitantes genera al día 25.000 toneladas de CO2 es decir que en dos días una ciudad genera lo mismo que una de esas industrias que están sometidas al plan nacional de asignación en todo un año las 50.000 las 50.000 pues en dos días una ciudad lo hace pero es que si nos vamos a ver desde el tipo C 500.000 toneladas pues una ciudad de tamaño medio en una semana genera lo mismo que toda una refinería en un año entonces esto es para que os hagáis una idea de la escala de con lo que estábamos jugando claro yo veía esto y decía yo soy ingeniero industrial a mí me gusta trabajar en industria pero es que donde está la lucha contra el cambio climático no es en la industria que sí también porque es un tercio pero sobre todo en la edificación y de hecho aquí pues se ve en la Europa de las ciudades lo que pasa es que esto tiene trampa porque claro las ciudades utilizan la energía para hacer luz pero las industrias utilizan la energía para mover los elementos mecánicos pero bueno queda muy expresivo y queda muy bonito y mi tesis doctoral está a disposición de quien la quiera ver está ahí en el archivo digital de la UPM la cedí la cedí unos años después y entonces ya sí ya cuando ya vi que tenía ese sentido ya dije la cedo al público bueno entonces ahora ahora qué es lo que en qué punto estamos pues ahora estamos en una cosa que se llama concepto SMART ahora todo es SMART SMART cities SMART persons SMART buildings SMART vehicles SMART 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 todo es SMART entonces pero voy a lo principal cuatro estados de desarrollo de control en edificios un nivel uno que es el que tenemos ahora sistemas de control energético individuales control manual es lo que hay ahora tú actúas sobre la calefacción actúas sobre el aire adicionado actúas sobre no sé qué y son elementos individuales un segundo nivel de mayor integración o de mayor seriedad es un control energético individual pero con control automático por lo cual eso ya lo tienen algunos edificios tienen un control automático de climatización otro control automático con otro software y otra empresa y otro cacao para yo que sé calefacción otro para agua caliente otro para bueno entonces está bien pero todavía no es suficiente un tercer nivel sería el sistema de control energético centralizado y global que es lo que se considera ahora lo que se llama la domótica inteligente que domótica inteligente pues he estado yo haciendo auditorías por ejemplo a una de las cuatro torres de aquí de Madrid pues eso es domótica inteligente es un concepto integrador de lo que es el edificio en un solo software que regula todas las instalaciones y además las conexiones por lo cual hay una sala de control exclusivamente para eso bueno y todavía hay un cuarto nivel que sería un sistema de control energético centralizado global e integrado pero ya no para un edificio sino para un barrio una ciudad un municipio entero claro eso lo que nos lleva en estos tiempos de inseguridad es a que haya unas instalaciones críticas que sean las que desde las que se gobierna toda la climatización de la ciudad y no he podido dejar de resistirme a poner la película desafío total ya que hago también el ciclo de películas de ciencia ficción en julio y eso pues desafío total es una película que viene a plasmar muy bien esto cuando los malos quieren cargarse a los buenos les cierran el aire y se quedan todos aplastados entonces ese es el tipo de problemas que puede haber yendo a un nivel 4 que es lo que habría que hacer para luchar contra el cambio climático pues el nivel 4 ya existe y existe en Madrid es una de las ciudades más evolucionadas en eso aquí en el aeropuerto de Barajas hay un edificio que lo veréis los que voláis que pone San Paul cuando cogéis el vuelo miráis hacia la izquierda según salís hacia el norte y pone San Paul y es una unidad de trigeneración hace calor y frío para las dos terminales los dos terminales que en términos de amplitud son tan grandes como medio de Madrid entonces hay un sistema de trigeneración monstruoso muy moderno y muy bonito que sirve para demostrar que el nivel 4 se puede podemos llegar al nivel 4 y en eso es en lo que estoy trabajando en julio tuve que ir a una sesión del ABC y bueno pues ahí luego salió está en el periódico y decía estas para llevar los edificios inteligentes más allá de los planos y decía siete voces autorizadas bueno yo soy la última pero por mí ya saben que si no son los políticos pero bueno ahí estaba yo y defendiendo un poco todas estas cosas que decía el presidente de la asociación de arquitectos también estaba muy en línea con lo que yo estaba diciendo y de todo esto hablo en estos libros que además los tengo aquí y que aprovecho la ocasión para deciros que dejo un ejemplar de cada uno en el depósito en la biblioteca de la ocupación astronómica por si los queréis leer y bueno son libros técnicos pero se están vendiendo mucho por ejemplo ese de la chimenea donde se explica lo que son la adaptación la mitigación y cómo en general mucho cómo se pueden controlar los aspectos ambientales en una planta pues es uno de los cinco libros más vendidos este año en Costa Rica porque lo tuve que renovar el año pasado porque cambió la norma la norma 14001 lo tuve que renovar y me dicen que es uno de los cinco libros más vendidos este año en Costa Rica que hombre es un país pequeño pero es muy medioambientalista es un país y este otro pues viene de gestión energética claro yo siempre pongo en la foto lo malo la denuncia ahí se ve la chimenea y en las ciudades se ve el despinfarro que hay el sector terciario tiene que cambiar de mentalidad de medio a medio aquí explico un poquito lo que es esto pero ya no me voy a me voy a extender sigue esta foto que es muy visual hablar de mitigación es hablar sobre la actividad humana controlar las actividades humanas controlar los aspectos ambientales que se lanzan desde esas actividades si la actividad humana es la esfera todo lo que entra o sale en la esfera que no es materia prima o producto terminado son los aspectos ambientales las emisiones los ruidos los consumos etc. las emisiones salen salen se difunden y llegan al medio donde se producen impactos y hay que adaptarse en el entorno a ese impacto con lo cual actividad humana mitigación entorno adaptación y aspectos e impactos es muy disuad y entonces por eso se vendemos y aquí el otro pues como se distribuye en las empresas en esa esfera la energía por instalaciones una calefacción otra climatización o procesos industriales procesos de yo que sé de fabricación de ácido sulfúrico de nitrato amónico y llegamos ya a la parte final donde si si alguno de vosotros quiere ver un buen vídeo sobre cambio climático no esto que sale el Basimson y el otro diciendo sino uno uno de verdad iros a esta página y y ve de este vídeo porque este vídeo es sensacional y además es muy se ve que lo han hecho gente que sí que sabe mucho de qué va todo esto y entonces es sobre una ciudad sostenible autobestecida con energía solar que se ha hecho ya se llama Maxar City y está en al lado entonces habla del cambio climático y lo habla con para mí con el mayor conocimiento de todos los vídeos que he visto sobre este vídeo entonces nosotros como resumen tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte en diseñar y en conceptualizar lo que tiene que ser la ciudad del futuro porque si se quiere combatir de manera efectiva el cambio climático se tendrá que considerar la ciudad del futuro ya incluso en el presente como algo del pasado como lo pasa con San Pablo también porque la lucha contra el cambio climático se liberará en las ciudades y porque la ciudad del futuro será inteligente o no será muchas gracias he comido casi el tiempo pero todavía quedan 10.000 el descenso o el cuidado del medio climático mediante proyectos de forestación etcétera lo que tú quieras o reduciendo las vacas eso no se pagó suficientemente en términos monetarios no, no fue yo fui no yo pero mis compañeros fueron a Ruanda a hacer un proyecto que era un proyecto de sustitución de una cocina de gasóleo por una cocina que funcionaba con energía solar y una persona que había allí un autóctono de la zona se les acercó a mis compañeros casi sin estudios casi sin saber leer y se les acercó y les dijo ¿y qué haces nosotros viniendo aquí a hacer un proyecto de reducción de emisiones aquí? si las emisiones están allí es que el problema del protocolo de Kioto es que se iba a reducir las emisiones en países del tercer mundo para conseguir también transferencia de tecnología y evolucionarles un poco pero el problema es que no da tiempo hay que reducir donde se está emitiendo y a los otros países darles la suficiente tecnología e iMASD para que no empiecen a emitir cuando empiecen a crecer ese era el problema aquí se habla siempre y se les pone siempre muy mal a los americanos y a los europeos que son los ricos pero China y la India y por lo visto Brasil y México se comen las tres cuartas partes de todas las emisiones y como eso me parece que todavía les queda por crecer un tanto harán poquito caso pues ese es uno de los grandes problemas pero si se puede actuar sobre las ciudades al menos aunque la industria sobre Ciudad de México ya no es difícil si no es difícil es un problema o sea es que el problema del cambio climático es que es un reto para la humanidad y no se pueden tomar ni decisiones ni por países ni por empresas ni por elementos singulares porque la masa arrolla y entonces tiene que ser unas decisiones tomadas de una manera muy consensuada a nivel mundial y con este mundo tan tortuoso que tenemos es un reto que nos puede llevar a un problema de extinción es uno de los grandes problemas de la humanidad bueno todos estos proyectos que nos han mostrado son muy interesantes pero a veces también las cifras de mejora de emisiones en países desarrollados son un poco engañosas porque lo que hemos hecho es transferir toda la producción a otros países las cementeras se van a África las factorías están en China entonces no habría que tener el control sobre los bienes de consumo que tenemos es decir una lavadora cuesta tanto de emisiones de CO2 sea donde sea si un país usa tantas lavadoras ahí donde tendría que estar ese control eso lo están haciendo algunas multinacionales yo he estado en ICI en Montevideo y ICI en Británica imponen los mismos criterios a la fabricación de sus productos en todas partes del mundo independientemente de la legislación de cada país por eso en Montevideo te quedas anonado diciendo pero si no tenéis nada de legislación y estáis poniendo la legislación europea como exigencia no importa lo hacemos así algunas multinacionales sí que lo están haciendo pero sí que es verdad que países con menos o empresas con menos pulmón económico lo que hacen es justo lo que tú has dicho o sea para luego lo tengo ahí al lado cruz del estrecho o el de cuatro cantos el no sé qué o trabajaba Centroamérica la primera vez que fui a Centroamérica tuve delante mío una guatemalteca con unas pintas así mayas que no había que decir agua y cuatro cantos de colores no sé qué y esto me lo llevo de calle a la media hora me tuve que poner las pilas porque esa persona me está dando la vuelta de la tortilla a todos mis planteamientos eso para para que cada uno de nosotros no haga de menos a nadie nunca simplemente por la por la apariencia que te puede dar o esa persona casi sin estudios en Rolanda que te da la clave de dónde está el problema del cambio que nadie lleva un poco al nivel de concienciación o sea hasta qué punto está enterada la gente a distintos niveles a los mandatarios conocen el problema porque tienen los datos pero luego no los transmiten ni quieren contar tampoco todos hacen lo que he hecho yo con la tesis claro tiene un cajón hasta que pero bonita hasta cuándo o sea porque la gente bueno a ver ahora hay el protocolo de país el protocolo de país es un protocolo que sí que ha sido acertado porque ha aunado los intereses de todos ha sabido aunar los intereses de todos ha sabido dar posibilidades financieras a proyectos en el primer mundo no solamente en el tercer mundo sino también en el primer mundo que antes era un cuello de botella porque como había que vender bonos de la ONU el primer mundo no podía hacer proyectos de reducción tenía que ser en el tercer mundo y eso además lo que ocurría es que muchas empresas muchas españolas no tenían la capacidad para irse dejos a hacer esos proyectos entonces el protocolo de París ha venido a corregir muchas cosas lo que pasa es que la comunidad internacional se ha dado tres o cuatro años de respiro hasta que empiece el protocolo de París hasta el año 2020 no empieza mientras tanto estamos terminando de coletear con el último plan nacional de asignación que acaba en el año 2020 lo que quiero decir es que hay herramientas que son potentes si se quieren utilizar y se quieren utilizar con cierta coherencia pues ahora sí que son unas herramientas que pueden ser útiles ¿por qué se traslada a un gran público la necesidad en que... no, ya los voy a hacer oye pero a nivel político sí, sí a nivel político también se sabe lo que pasa es que los gobiernos se echan sus cuentas y vuelven a abrir el cajón ¿el calentamiento global puede llegar a interrumpir o a desviar la corriente del bolso? sí sí podría llegar pero no por el calentamiento global sino por la descongelación esto es la película esta del día después interrumpe las corrientes termoalinas y los hielos descongelados de Groenlandia y eso podría afectar es una película pero está basada en una cierta realidad hay muchas películas que tienen su componente de realidad ¿y si produciría una agraciación? si se interrumpe o se desvía en todo el planeta no, no la agraciación no lo contrario pero si se interrumpe la corriente es como si cortas un poco la calefacción ¿no? el propio calentamiento está derritiendo los hielos de los polos entonces el derretirlo significa que aumenta su temperatura no que se produce una agraciación sino que se produce al contrario es una manifestación de que se está calentando el planeta lo hemos visto en las diferentes extinciones ha habido algunas que han sido por actividad glucanalógica de mucho CO2 y entonces aumentaba la temperatura y había cambio climático pero otras era porque no había emisión de CO2 había interrupción en el vulcanismo y en los fenómenos de deriva de continentes y entonces resulta que no había muchos terremotos pero al contrario había fenómenos de sublución del CO2 y no se reponía la atmósfera entonces se producía más frío y congelación entonces bajaba el nivel de los mares y aumentaba el riesgo es siempre lo mismo con variantes dinámicas de lo mismo Yo quería preguntar que he visto un cierto optimismo de lo que surge a partir de ahora con el acuerdo de París pero cuáles son las siguientes fases hay hasta el 2020 todavía queda mucho por negociar de cómo se va a implementar y saber un poco ahora se están constituyendo comités para todo esto comités de financiación que son los más importantes o sea los países del mundo están viendo cómo se reparte el dinero que cada uno va a tener que poner para proyectos de esto porque estos proyectos esa financiación va a ser la que va a impulsar todos estos proyectos 2020 proyectos de desarrollo proyectos tecnológicos y todos esos proyectos van a salir a concurso en todos estos programas y entonces las empresas y los países van a tener que competir para conseguir esa partida económica o sea ya va a haber un mercado libre de competencia para que los mejores proyectos los más inteligentes y los más originales sean los que se lleven el dinero para desarrollo de medidas de reducción de emisiones en un mercado muy libre muy duro y muy competitivo que eso era lo que quería ahora decir básicamente Estados Unidos pero también con cierta idea porque bueno yo no he venido aquí a hacer proselitismos de nada pero sí que es verdad que cuando uno tiene algo que ganar se esfuerza más entonces bueno y transferencia de tecnología también cómo se van a regular los mecanismos de transferencia de tecnología o sea de aquí al año 2020 es la parte más importante del protocolo de París porque es donde se van a establecer las bases de todo cómo tiene que quedar regulado lo de menos es a partir del año 2020 porque es aplicar la máquina de hacer los proyectos hombre con la edudeza que te contaba ahora para conseguir estos proyectos pero o sea considera ahora un 2020 el que consigue un 2020 vive en la universidad y en los centros tecnológicos como el lado de uno entonces es muy difícil conseguirlo entonces todavía va a ser más difícil y luego la capacidad de actuación también es algo que se tiene que medir y sopesar porque claro habrá muchas empresas incluso países que no puedan entonces saber cómo se va a regular eso o sea que estos tres elementitos que he puesto aquí tienen recorrido en estos próximos tres años muy duro yo estoy observando esto ahora mañana hay una conferencia en Graz Natural sobre cambio climático y van a venir las administraciones españolas que van a ir a Marrakech dentro de un tiempo al siguiente congreso ha habido el protocolo de París en la convención que se llama la reunión de la convención de la OMA que es una reunión donde se reúnen todos los países ha sido en París la última y ahora viene Marrakech y en Marrakech vamos a ver por donde sale porque ya los franceses consiguieron lo que querían protocolo de París vale pero ahora hay que ponerlo en práctica que entonces estos tres años veremos si al final no se convierte en protocolo de y cesar tenemos que ir terminando así que una preguntita más a mí me parece que es un error en el planteamiento de París porque yo veo lo que te he entendido y lo que veo es que un cambio climático se lo plantean un negocio exacto no es el problema del cambio climático el planteamiento para solucionar el cambio climático no es porque realmente quieran solucionar el problema del cambio climático es que quieren sacar negocio del tema y como quieren sacar negocio del tema pues no van a resolver el problema del cambio climático hombre no seamos tan negativos digamos que el problema está ahí y la manera de resolverlo es como sabe el ser humano que es intentando buscar los recursos para poder actuar sobre eso y estableciendo los mecanismos para ello entonces al final todo se va a volver efectivamente en un mercado pero no es no es en sí el mercado sino el mercado viene provocado por el problema ahora ya no es un mercado de capa entre y de topes y comercio es un mercado mucho más ágil y eso es lo que ese era el problema del protocolo de que era porque era un cuello de botella estábamos yendo a hacer proyectos de reducción de emisiones en países donde casi no hay tecnología salvo China India y Brasil pero el resto casi no hay tecnología cuando las emisiones estaban aquí también en esos tres países principales menos desarrollados venga una última pregunta usted ha hablado de las smart cities se refiere al gasto o al uso o al desprecio de la energía no ha hecho ninguna referencia a lo que es el cambio de paradigma que tiene que haber en cuanto a la generación de esa energía que debemos de pasar a energías alternativas el sol el aire y en España por ejemplo durante los próximos 100 años va a haber avances y retrocesos luchas por ejemplo en Canarias hace poco que estuve ya que yo soy de allí y tal y estuve hablando de estas cosas y de una isla a otra se odiaban porque unos planteaban las renovables otros con hacer unas canalizaciones de gas natural y los otros decían pero cómo vas a hacer una gas natural aquí pero si son 50 kilómetros esto tiene que ser renovable si además solo usas islas agua unos cacaos a nivel político allí pero vamos a estar viendo durante los próximos 100 años empujones retrocesos empujones retrocesos hasta que poco a poco la economía sea capaz de ir yendo hacia lo que tú dices hacia una evolución hacia renovables pues que ahora los coeficientes de rendimiento de las renovables comparados con los de los combustibles convencionales es que no es que la tecnología de renovables tiene que mejorar la que está más desarrollada es la eólica y la hidráulica que además son las que menos cuesta la solar la solar es dificilísimo y carísimo y entonces hay que ir avanzando en eso y bueno no hablamos de nuclear por no querer ir a sensibilidades pero la nuclear es una opción muchas gracias muchas gracias 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 Gracias. Gracias.